Mire, nosotros lo más importante es que nosotros tenemos una visión muy clara. La municipalidad es de la gente y para la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que es para la mayoría de la gente, no para los grupos particulares. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una gestión que parte de la transparencia. O sea, no vamos a estar dando licencias con amañamientos, no vamos a estar dando licencias de construcción con cartas bajo la mesa de que se paguen sin que el público lo sepa, pasos a desnivel, por ejemplo, y cosas por el estilo. Nosotros queremos hacer todo con absoluta transparencia. Eso es gran parte de la importancia de nuestro plan de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a devolver al vecino la fuerza que el vecino ha perdido en la municipalidad. Un ejemplo, las reuniones del consejo municipal donde se aprueban negocios de millones de quetzales, compras multimillonarias, en fin, etcétera, se hacen en juntas de reuniones de consejo que no duran más que 21 minutos, 22 minutos. No se discute y en las actas no aparecen ni los montos de lo que se aprobó. Nosotros lo vamos a hacer totalmente transparente. Le vamos a publicar primero la agenda de cada una de las sesiones del consejo y las personas que tengan interés pueden subir al séptimo nivel y ver la sesión del consejo séptimo nivel o donde esté el consejo y ver las sesiones en vivo. Porque para eso es que están las gradas incluso ahí que se han puesto para que los vecinos puedan estar participando. Así que yo creo que eso es muy importante. El vecino tiene que ser el faro de nuestra gestión. Por otro lado, también pensamos cambiar una política que prostituyó completamente el título de alcalde auxiliar. El alcalde auxiliar se concibió como una persona representante y elegida por los vecinos para que fuera la voz del vecino hacia la municipalidad. ¿Qué es lo que hizo la gestión de la administración actual de Arzú y sus familiares? Lo que hicieron fue convertir a los alcaldes auxiliares en empleados de la municipalidad y por lo tanto la voz de la municipalidad hacia los vecinos. O sea que esos son cambios sustanciales que van a garantizar que siempre prevalezca el interés del vecino.